al Consejo Municipal Electoral. Debo suponer, dentro del proceso de impugnación que estableció y que se introdujo por parte del PRD y por parte de Acción Nacional, entonces a eso obedeció el movimiento de esos paquetes. Hubo inconformidades, ¿no? Hasta donde sé, los periodistas no querían que se moviera, hicieron todo un movimiento ahí con notario y todo, pero no había razón para impedir que se llevaran esos paquetes. Inclusive tiene la facultad del mismo Consejo Estatal Electoral de solicitar, de atraerlos todos y resguardarlos en sus instalaciones. No entiendo la actitud que tomaron los PRIistas, o bueno, podemos asumir algunas otras cosas, ¿verdad? Pero el movimiento fue realmente por eso, ¿no? Porque los mandaron pedir esos paquetes el Tribunal Estatal Electoral.